Bienvenidos una vez más con Guda. Hoy vamos a hacer la review de esta carta que estás viendo en pantalla, Sawa, icono de Footies. Algunos chicos de ustedes aprovecharon el bug. No recuerdo si fue el día sábado o domingo, en donde literal estaban regalando Sawa y Carlos Alberto. Una carta que cuesta 2 millones y medio de monedas, supongo, el día sábado o domingo. Pero bueno, ocurrió un Messi, ocurrió un Kylian Mbappé que, vaya, muchos lo aprovecharon y si a ti te salió, enhorabuena. Es una de las mejores mediocampistas. Ya sea atacando, pero sobre todo defendiendo, es donde me sorprendió demasiado. Ahora, el precio actual de Sawa está en 2 millones 200. Ya la probé más de 7 partidos en la jornada de Foot Champions, donde me dio un gol y dio dos asistencias. 1.65 de altura, una presencia muy pobre. Tenemos workrex perfectos, elevado, elevado, un combo de 5. De posiciones alternativas, cuenta con MC y MCO. Playstyle Plus, chicos, tienes intercepción y mapache, mis favoritos en el rol del pivote. Sangre fría e implacable la acompañan. Además, de base, tiene espacio balístico, largo, encarador, técnico, primer toque y paso veloz. Chicos, ¿qué pasa en los clips? Y empecemos la review de Sawa. Muy bien, por lo mientras que ya están pasando los clips, vamos a estar comentando lo que me pareció la carta de Sawa, pero no sin antes recomendarte el mejor estilo de química que le puedes poner, que en este caso va a ser Dead Eye. Ok, chicos, déjenme decirle que si alguno de ustedes aprovechó el bug del día sábado o domingo, no recuerdo muy bien el día en específico, pero al punto que quiero llegar es que yo les tengo mucha envidia. Tienen una de las mejores cartas en el medio campo. Sawa tiene las herramientas para competirle a los mejores, y no estoy hablando solamente de roles como el box-to-box, como un MS ofensivo, sino también de un pivote puro. Estadística perfecta en defensa 99. Tiene los mejores playstyle plus para cumplir ese rol. Mapache e intercepción. Y yo sé que algunos de ustedes van a decir, oye, pero es que el físico de Sawa mide unos 64, fuerces de 86, es muy pobre para que cumpla ese rol tan potente como el pivote puro, pero chicos, es muy estilo a lo engolocante. Yo no la sobrevalaría, eh. Este, ahora, tenemos muchas cartas en el medio campo bastante potentes. Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Putellas, Gullit, Bellingham de la Euro. En el tema de conclusiones vamos a dar el veredicto sobre si Sawa se mete en el podio o nada más un top 7. En fin, haciendo todo desde un lado, chicos, comencemos con los revivios de Sawa. Tema del ritmo, bueno, su especialidad es en los primeros metros, que vaya, es lo más importante en un mediocampista, porque es el típico escenario para un box-to-box o pivote quitarse una presión de por medio del box-to-box, del pivote o una presión alta de un delantero, un extremo. Sawa para ella es muy fácil llevar el balón de tu campo al campo contrario. Y también, en área del ataque, si se encuentra al borde del área, con esa zancata tan explosiva, quitarse al central, adentrarse y definir de primeras es típico en ella. Mira, no solamente es tener una estadística de 99, bursteala. Tienes un estilo de aceleración mayormente explosivo. Cuenta con un playstyle base de paso veloz, chicos. Es increíble en los primeros metros, agua. De igual manera, en carrera larga, es top, chicos, pero no puedo catalogarla como lo mejor que he probado. Tema del tiro, bueno, su posicionamiento de ataques de 96 es bastante alto. Esto me gusta porque, combinado con el War Creek de elevado ofensivamente, no es una carta que se quede al borde del área o en la medida de la cancha. No, se mete demasiado. Y si no, se queda al borde del área, pero siempre en el momento justo, para usarla como poste. Extremo, Sawa y después delantero centro. Como un triángulo, ¿sabes? Ahora, definiendo dentro del área que vaya, es lo más común con Sawa, es top. Remates de 97. Y las mejores estadísticas fundamentales para que la sientas como una killer totalmente, son perfectas. Reacciones y compostura. Cuando tú le indiques que definas Sawa, ella no lo duda, ¿eh? No hace una animación rara. Para nada. Primer poste, un tiro cruzado con ambas piernas porque tiene cinco estrellas de pie débil, es asqueroso. ¿Qué le hace falta a Sawa? Para tener una de las mejores definiciones, play styles. No tienes ninguno en el tema del tiro, ni colocado, ni potente, ni bombeado. ¿Sabes? Yo siento que ojalá EA hubiera agregado al menos el play style base de power shot, porque hay momentos donde esa ausencia alta de potencia de tiro, que es de 84, se nota. El portero la para muy bien, o tiene el tiempo de reacción para hacer un salto por un trío cruzado. Es eso lo que le falta a Sawa. También, de igual manera, si le hubieran dado un play style plus de tiro colocado, siento que no estaría nada malo, pero... Son cositas que se tienen que mencionar, y por eso Sawa no puede estar en una de las mejores definiciones para un mediocampista. Distribución es top. Cualquier tipo de pase, largos, cortitos, filtrados, potentes. Y es que tienes un pase corto de 98, visión de 95, curva aceptable de 90. Además, play style base de long pass y pase balístico. Pero... Sawa, si, tiene una distribución top. Pero chicos, recuerden que estamos comparándolo con las mejores kart en el mediocampo. ¿Puedo determinar que es brutal, que es perfecto este apartado? No. Le hace falta un play style plus, me hubiera gustado mucho, un largo, un al espacio y un poquito más de curva. Hay momentos donde hace una distribución complicada y no llega a concretarla. Algo que si te ofrece un Kevin De Bruyne, Butellas, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández. Está muy bien la curva de 90, pero no es lo mismo estar bien a estar top. ¿Sabes? Dribbling aquí sí es perfecto. Para mí entra en el podio. De los mejores regates. Mejor que un Luka Modric, imagínate. Todo lo tiene de 99. Exceptuando la agilidad 98, pero... Por favor, chicos. Mide 1.64. Es bastante bajita. Tienes un play style base de técnico. Quitándose a box to box, a pivotes, en tu campo, en el campo del adversario. Es brutal. Ahora, combinemos, para que sepas utilizar asawa, regate, más ritmo. En espacios cortos, cuando la encuentres al borde del área, ya te dije su zancada y los cambios de dirección que realiza por ese regate tan asqueroso que tiene, es sencillo meter goles o al menos que te genere oportunidades. Ah, una carta muy divertida. Cinco estrellas de skills. Así que, tema del regate, Sawa es top 3. Defensivamente tiene todo de 99. Sus animaciones base son asquerosas, chicos. Es una carta muy automática. Siempre está en el momento adecuado para estar interceptando distribuciones, ya sea en el mediocampo, en el campo del adversario, pero sobre todo, ese típico pase final del mediocampista, del extremo al DC. Sawa, belleza como los intercepta. No es como que los intercepte y ya, y deje volando el balón. No, ella sí consigue cogerlos al 100%. Ese play style plus de intercepción se siente asqueroso. Además, el mapache, en cuanto a entradas manuales, exquisitas. Muy, muy, muy ricas. ¿Qué le hace falta a Sawa para que yo diga es top 3, chicos? Defensivamente, las piernas largas. No se siente como Yaya Touré, como un Ruth Gullit, un Patrick Vieira, pero yo es que ya no le puede exigir. No es una cosa negativa que la puedas compensar con un estilo de química. No, pues porque ya mide unos 64. Ni modo. Pero eso sí, si pasa el balón 2 a 4 metros de Sawa, tienen por seguro que va a robar ese balón. Físicamente, bueno, te dura los 90 minutos del partido, incluso el tiempo extra, que eso es algo top, chicos. No estarla sustituyendo y tener una carta de lo mejor en el mediocampo. Y obviamente, a priori, tú ya sabes que esa primera entrada en cuanto a físico no va a ser tan eficaz. Tienes una fuerza de 80, una velocidad de 82. Que esa velocidad de 82 es muy falsa, ¿eh? Mínimo se siente de un 98, un 97. Y sí, le estoy subiendo muchas estadísticas, pero es que Sawa es muy, muy castrante. Siempre está molestando al adversario y eso a mí me encanta. Por eso te dije, es muy estilo alengo. Lo canté. Ahora, ella manteniendo la posición ante una carga, el primer encuentro físico lo aguanta muy bien por la balanza de nota 9. Pero si se llega a topar con un central brutal como un Viddich, como un Virgil van Dijk, ahí ten cuidado porque sí se llega a percibir algo débil. Y obviamente el juego aéreo no te ayuda en nada. Es bastante chiquita. Así que, cosas positivas y cosas negativas tuvo Sawa a través de la review. Vamos al tema de comparaciones para ver qué cartas son superiores e inferiores. En conclusión, Sawa, una de las mejores cartas en el mediocampo. Lo explicamos a través de la review. Tiene cosas muy top, pero hay cierto tipo de estadísticas que son bajas. Y esas van a ser las limitantes a la hora de compararla contra las mejores cartas en el mediocampo. Así que, pasemos al tema de comparaciones rápidamente. ¿Es mejor que un Rodrigo de Paul? A mí me gusta más Rodrigo de Paul, pero no estoy diciendo que hay un rendimiento abismal de diferencia. No, es muy chiquito, chicos. Y es porque Sawa a mí me gusta más defendiendo en cuanto a animaciones, entradas, manuales, intercepciones. Sin embargo, Rodrigo de Paul tiene mejor físico, por ende presencia, defiende muy bien, tiene mejor distribución, mejor tiro. Y en el tema del ritmo, chicos, la diferencia es nimia. Los dos son muy veloces. Así que nada más por esos detallitos en el pase, tiro, se lo dejo a Rodrigo de Paul. Pero nada más muy chiquito, ¿eh? Entiendan eso. ¿Es mejor que un Enzo Fernández, Copa América? Sí. ¿Vlorian Weirds, Make Your Mark? Atacando o no. Defendiendo, sí. ¿Que Putellas, Futi? Defendiendo, sí. ¿Atacando o no? ¿Que McAllister, Make Your Mark? Sí. ¿Sinidin, Zidane, Greats of the Game? Atacando o no. Defendiendo, sí. ¿Kamabinka, Euro? Los dos defendiendo me enamoran, pero yo me quedo con Sawa atacando. ¿Giovanni Lo Celso, Copa América? Sí. ¿Aitana, Futi? Sí. ¿Yut, Bellingham, Euro? A mí me gusta más Bellingham atacando. Sawa defendiendo. ¿Musiala, Euro? Sí. ¿Rolfo, Futi? Sí. ¿Frenkie de Jong, Euro? Sí. ¿Tony Cross, End of the Era? Sí. ¿Steven Gerrard, Greats of the Game? Sí. ¿Patrick Vieira, Greats of the Game? A mí me gusta Sawa porque es más completa que Patrick Vieira en el área defensiva. Algunos pueden decir, oye, ¿pero qué estás diciendo? Y es que Sawa, ya te lo dije, tiene los mejores PlayStation Plus en el rol del pivote, intercepción y Mapache. Además que Don Sawa, tienes mejor ritmo, mejor salida de balón. Sí, pierdes esa presencia y esa fuerza que te ofrece Patrick Vieira, pero Sawa es más completa. ¿Sabes? ¿Es mejor que un Root, Will, Greats of the Game? No. ¿Que el King Harbers, Euro? Atacando me gusta el King Harbers, defendiendo Sawa. ¿Que Vitinha, Euro? Sí. ¿Luka Modri, Futi? Sí. ¿León Goretzka, Futi? Sí. ¿Gaby, Futi? Sí. ¿Yaya Ture, Futi? Sí, esa es una excelente pregunta. Muy buena pregunta. Excelente comparación también. Pero yo me quedo con... es que ya va dependiendo. ¿Qué prefieres? Un jugador que esté limitado un poquito en el aspecto del regate, pero que sea mejor en el físico? Yaya Ture. Pero si tú prefieres regate sobre físico, Sawa. Porque en defensa los pondría al nivel. Distribución, este, me gusta más Sawa que Yaya Ture. Y en el tema del área del ataque, chicos, a mí me gusta más la finalización de Yaya Ture que de Sawa. Entonces, ahí va dependiendo. Regate o fuerza. ¿Es mejor que un Nicolo Varela, Futi? Sí. Este... Y yo creo que ya, eh. Son los interesantes. Porque ya todos los demás son... nada que ver. Es mejor que un Matthaus, Grace of the Game, Seedorf, Calagnoulu, Bruno Fernández, Euro, Riquelme, Pro Champions, Claudio, Marquisio, Futi. Ya. De todos los demás ya estos son inferiores a Sawa. En fin. Chicos, hasta aquí vamos a dejar la review del día de hoy. Espero les haya gustado los clips, me van a dejar de comentar y de ver a Sawa. Me ayudarían muchísimo dejando like, un comentario, suscribiéndose en la parte de abajo. Les dejo mis redes sociales, mi Twitch, mi Instagram, mi Twitter y demás. Nos vemos en la siguiente review. Se despide tu amigo Buda y que te bendiga el Dios. Chao.